Un pato que va a cantar alegremente, cua, 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 cuando se vuelve un lindo gato, miau, miau, para cantar gozalobar. Un gato que va a cantar alegremente, cua, 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 para cantar desea la gente, cua, 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 y un perrito que ahí estaba, empezó a cantar cuando querías hallar. El pobre pato se desafinó, cuchi, 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 no les gané, sus notas feas eran porque las del gato, la voz del gato eran un desacato, y en la nota final le empujaron al agua, y se puso a nadar, cua, 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 cua. Cuando querías hallar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, 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 no les salen. Un nota se hacerán porque las del gato, la voz del gato era más un desacato, y en la nota final le empujaron al agua, y se puso a nadar, cua, 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 cua. Un patón, un patón, un patón Tirará, tirará, tirará un patón Aplausos